Andrés, no. No. Es Andrés. Ok. Bueno, si quieren, continuamos con la siguiente historia. Esa historia es más conocida, es un poquito más conocida, ya que todo nuestro país prácticamente la conoce, quiero pensar. Es la historia de la Llorona, la historia acerca de la Llorona. Cuenta también, cuentan muchas personas que la Llorona, les cuento un poquito de cómo se aparece. Cuentan que en los pueblos donde hay arroyos, donde hay ríos, la Llorona se aparece. Que sus gritos son de desesperación, ya que gritan mucho que quiere ver a sus hijos. Entonces, bueno, les cuento rápidamente lo que se ha vivido aquí en el pueblo. Mucha gente la ha escuchado, mucha gente tiene sus historias de que ha escuchado a la Llorona. Ya que aquí, cerca del pueblo, también contamos con varios arroyos en los cuales las personas van a bañarse cuando es temporal de lluvia. Y la gente dice que se eriza la piel cada que la escuchan, que son gritos de mucha desesperación. Llegan a entrar adentro de tu ser, pues, los gritos de desesperación de la mujer. La leyenda en sí cuenta que una mujer no estaba muy bien de sus facultades mentales. Y cuenta mucha gente que aquí en el pueblo, que aquí en el pueblo se ha escuchado. Mucha gente tiene sus experiencias de que en las noches, cuando llueve mucho, cuando los arroyos están muy crecidos, o hay mucha neblina, hay gente que la ha escuchado a las 3 de la mañana. Lo curioso de la historia es de que mucha gente cuenta que la han visto y que es una mujer de blanco, pues, nunca le han podido ver la cara. Pero que cuando ella grita por sus hijos, si el grito es muy fuerte, está muy lejos de contigo. Y que si el grito es más bajito, está muy cerca de tu casa. Entonces, eso es lo interesante, el enigma, pues, que existe cerca de la Llorona. O sea, no, la han escuchado y no recuerdo exactamente, pero por ahí más de alguna persona ha comentado que la han logrado ver. Fálgame la redundancia. Es que es un espectro, es un fantasma y que no toca el piso, que no le alcanzan a ver los pies, que solamente anda en el aire. Y que se alcanza a escuchar, pues, los gritos de mucha desesperación buscando a sus hijos, viendo, pues, que ella los asesinó aventándolos al rey.